Un secuestro Haga lo necesario para que vuelva mi hija Que mostrará Quiero que finjas que nada ha pasado El lado oscuro del criminal Decidí sé por qué es esto ¡No sabes nada! El peso de la maldad Hoy a las 9 de la noche por Gama 40 Años Juntos